Me presento a María Rosa de InfoJol, actual concejala aquí en la zona de Sopa, en Londres, Reino Unido. Es una ecuatoriana luchadora que está aquí muchos años en el Reino Unido y hoy es la actual concejala. Buenos días, María Rosa. Buenos días, Rosa. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted puede informar un poco acerca de la forma de cómo usted, o sea, luchó, en el aspecto, un poquito solamente, que nos diga cómo luchó usted para llegar ahí a que la escoja como representante? La escoja como representante fue una decisión que la tomé, digamos, pensándola, pero de todas maneras, yo siempre había querido hacer esto, ¿verdad? Y entonces yo hablé con Simon Hughes, porque había un sitio aquí vacante en el área de Cacigas, para el Partido de los Liberales Demócratas, y luego hablé con mi marido y él me dijo, mira, si eso es lo que tú quieres, cuenta con mi apoyo, cuenta con todo lo que tú quieras de mi parte y métete a fondo a la candidatura. Y eso es lo que hice. ¿Usted es la primera vez o cuántas veces más? Es la tercera vez. Es la tercera vez. La primera vez fue por el Partido Social Demócrata del STP, que era formado por cuatro laboristas que salieron del Partido Laborista y formaron el Partido Social Demócrata. Y eso fue en el año 81. Y luego la segunda vez fue en el área de Faraday, que es no muy lejos de aquí. Y eso fue en el 2006. Y perdí ambas veces, pero de todas maneras la última vez perdí, o sea, los votos que yo tuve fueron 800, casi 900 votos. O sea, eso ya es mucho, ¿no? Claro. ¿Puede lanzarse por primera vez? No, la segunda vez. La primera vez era increíble, no pasó nada, porque yo me tuve que salir antes, digamos, de la votación, porque había problemas muy grandes, porque el partido era un partido nuevo y todo eso. Pero, bueno, esta vez ha sido la definitiva. Bueno, eso está ya dicho, ¿no? Tras el voto de este 22 de mayo, que usted ha sido una de las personas ganadoras, ¿no? En este sentido, gracias a los simpatizantes ecuatorianos, latinos, británicos, a los que usted quiere integrar a la comunidad. Quisiera que usted nos diga un poquito así también, ¿no? Un poquito vamos a diseñar esta parte, ¿no? Usted está integrada a la comunidad, ¿siempre ha estado usted viviendo aquí, en esta zona? Siempre en Londres, no en esta zona, pero en Londres. En esta zona vivo un poquito más, casi nueve años, no más, más de eso. Pero muy cerca de aquí, en total, en el área de Sadak, vivo más de 20 años. Muy bien. No doy nada la alegría, que es su triunfo como ecuatoriana. Bueno, estas noticias que vienen de primicia, ¿no? Para el Ecuador, de una ecuatoriana que está liderando ahora mismo en Londres, en su estado de Sofman, ¿no? ¿Qué información acerca de sus votaciones de ustedes es la más importante que ha reflejado estos días? Lo más importante es de que, bueno, de que gané, pero no solamente es que yo gané, también ganaron otras personas latinoamericanas dentro de Londres. Una colombiana en Hammersmith, un hijo de Argentina en Lambeth y creo que un portugués también en Lambeth. Entonces, eso quiere decir que los latinoamericanos hemos triunfado. Que vamos a triunfar, ¿no? Exacto. Un poquito más cada vez, ¿no? Exacto. ¿Y usted va a tener una unión con esta gente? Bueno, hoy les he llamado. Hoy día les mandé un Twitter felicitándoles y diciéndoles que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Pero lo que voy a hacer es les voy a pedir que hay una reunión de nosotros para ver cómo cooperamos juntos, si bien son de otros partidos políticos porque son laborales, para ver cómo cooperamos juntos para sacar adelante todo lo que queremos sacar adelante para los latinoamericanos, para el bien de los latinoamericanos. Muy bien, muchas gracias por acogernos aquí en esta tarde, ¿no? En la entrevista... Es un gusto, gracias por entrevistarme, Rosy. Muchas gracias a usted, ¿no? Y aquí agradecer también a Noticias Exterior. Soy Ecuador. ¡Gracias por ver!